hola hola gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo guau o sea acaba de salir la 1.18 y ya tenemos en la beta de minecraft bedrock las primeras características de la 1.19 así es en este vídeo te vamos te voy te voy a enseñar qué es lo que han metido en esta beta sobre la wild update de wild update que será la próxima actualización así se llama la 1.18 se llamó caves and clips y la 1.19 va a ser de wild update donde ya viene el warden ahí eso bueno todavía no meten al warden pero vamos a ver algo característico que nos presentaron en la minecon pero ya lo acaban de meter vamos a darle aquí play beta crux crux new world aquí y vamos a ponernos en creativo survival creativo yo voy a poner creativo para hacerlo pero tienes que activar aquí wild updates vale esto tienes que hacerlo sí o sí si quieres ver las características de manera experimental y crear a ver vamos a hablar también sobre cuando pienso yo que va a salir esta wild update yo pienso que va a ser por ahí de junio o julio cuando salga esta actualización o sea prácticamente en 66 meses en medio año esperemos que hoy que sea así increíble salimos abajo de digo arriba de una luz que en serio sabían ustedes que cuando te encuentras un árbol de este que tiene florecitas rosas picas para abajo y te vas a encontrar una luz que bonita no bueno a lo que venimos vamos para arriba y ahora que veo esto esto estas cositas rojas me 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 imagina algo que vamos a ver y que añadieron vamos a ver si vemos un bioma de pantano porque ahí las vamos a encontrar añadieron las ranas gente las ranas lo lo cual a ver no sé qué uso le podrán dar qué drops nos podrán dar para que nos servirán y esto va a van a salir en un pantano así que dejen me busco un pantano para mostrárselas wow si algo me di cuenta de esta nueva generación saben que es muy difícil encontrar el bioma de pantano eh ya lo encontré pero tarde un buen rato y qué bonitos acantilados acantilados allá y acantilados acá ok a ver las ranas concentrémonos en las ranas su spam su spam va a ser aquí en el pantano en el agua a ver una rana en la vida real está en zonas pantanosas no sé si les ha pasado que cuando termina de llover en sus ciudades y están cerca de un río o un lago suele haber ranas a esto es porque ellas ocupan de bastante bastante humedad dejen me voy dando una vuelta por aquí a ver si logro ver algunas de spawn original o sea que se hayan generado con el mundo aquí las tenemos gente wow a ver estoy reaccionando es la primera vez que las veo obviamente lo vi en un vídeo pero ok nunca había visto en juego lo vi durante la la main con interesante el movimiento que tiene están chiquitas lo que tengo es mucho aumento de del fof de de la cara de la visión wow interesante ahora los ojos saltaditos estos y sus brincos muy bien al y al parecer ellas siglas esto es lo que comen si ellas hasta el momento esto puede cambiar ya ves que con la vaca te sigue con el trigo las ovejas también el puerco te sigue con que era el puerco con la zanahoria me parece los pollos con ah miren esta si es de spawn original estas yo las saque obviamente porque no encontraba esta no wow ahí hay otra oye pues si se spawnean mas o menos eh y ahora hasta el momento con este con el sea grass con el pasto que o que se agarra abajo del agua el que crece abajo del agua si las alimentamos vamos a poder aparearlas a ver no existe hembra y macho en minecraft eso no existe y se aparean y la que tiene los huevos viene al agua y deja esto esto que tenemos aquí es huevos de de renacuajos huevos de renacuajos estos son renacuajos estos son los huevos hay que esperar aquí sale si sigues apareando a las ranas pues esto de repente se va a llenar de esta manera así pero vamos a un lugar mas mas hondo y ellos lo van a ellas la manera de poner sus huevecillos pues es de ese lado vamos a ponerlos y esperar a que crezcan los renacuajos porque los renacuajos no tienen un huevo de spawn solo las ranas ok acaba de explotar uno no tardan en nacer ahí otro otro los acabo de poner un minuto mírenlos mírenlos los renacuajos a ver los huevos hasta el momento no te los puedes llevar con nada si tu los rompes se rompió no puedes venir con toque de seda y no se pueden agarrar de momento todo esto puede cambiar les recuerdo que esto apenas es las primeras cosas de la actualización y con un cubo vas a poder agarrarlos los renacuajos y llevartelos sale vas a poder llevartelos con un cubo ya que tengo entendido que las ranas dependiendo el bioma donde crezca van a cambiar de color estas son las ranas normales que vamos a tener en minecraft ahora si hay una combinación si logra si llega a haber una combinación de bioma por ejemplo las ranas del bioma de desierto este es otro bioma son blancas aquí si en esta combinación hay una hay una luz que va abajo entre desierto y pantano si aquí logra spawnearse una rana y logra spawnearse en el desierto va a ser blanca y si logra spawnearse en el pantano va a ser como naranjada ahora los huevecillos vamos a poder llevárnoslos y hacer que spawneen en otro bioma vamos a buscar otro bioma por ejemplo lo que si no se es cuanto tarda en spawnear un renacuajo este es un bioma de sabana verdad si de sabanita si aquí hacemos por así decirlo un mini estanque no vamos un mini estanque y ponemos los renacuajos vamos voy a esperar a ver cuanto tiempo tarde de que color salen aquí salen blancos también quería ver que bioma salen unos como verdes hay para agarrarlos tienes que tener el balde lleno de agua vale tienes que tener el balde va a jugar algún bug recuerden que estamos en una versión beta así que si tienen algún bug no no es una versión final es más bien es la de las primeras versiones nos los podemos llevar y hacerlos que crezcan en otro lado vamos a buscar voy a buscar otro bioma si en la mesa también es blanca la rana ahora otro bioma praderita verde bien esta es la que me gusta a mi la rana normal la verde interesante en el bosque me imagino que también va a ser verde pues si gente ahí está ya yo pienso que esta actualización saldrá por ahí en todo en el bosque normal es naranja y en pradera verde wow orale orale esta también contaría como pradera y aquí debería salir verdecita what no lo sé oh la nieve naranja se unió esa es pradera entonces solo en el flower forest es que aquel era un flower forest bueno que ya no se llama flower forest ya tiene otro nombre pero yo la verdad que a veces me quedo con los nombres antiguos pero si gente esas son las ranas hasta el momento esperemos que salga una actualización donde metan al warden donde veamos ya las nuevas estructuras donde veamos ya lo nuevo que va a traer la wild update la actualización salvaje verde bien al parecer bioma frío clima frío verde clima como cálido naranja y clima seco blanca ahí está ajá entonces la actualización salvaje de wild update yo pienso que vendrá por ahí de junio o julio esperemos 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 que haya a la mejor una minecon antes o algo antes que nos vayan a mostrar esto y pues nada gente yo me voy me despido espero que les haya gustado este video que les haya servido y a seguir esperando a seguir esperando la nueva actualización por lo mientras yo estoy ansioso ya por empezar mi survival y les recuerdo que hay un sorteo activo de navidad de este año que lo tienen abajo en la descripción vale nos vemos gente cuídense adiós y ¡Suscríbete!